No me queda más que perderme en un abismo de tristeza Y nada más no me queda más que aguantar mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tú me besó sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que llegas, lo que dices que nunca pasó Es más dulce recuerdo de vida Yo tenía mucha esperanza en el fondo de mal que un día te quedarás tú conmigo Y aguantaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que quiere quedarte como un sonido Y aunque viviera ahora totalmente equivocada No me importa Porque es un sitio de amor Por mi parte es lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre no renuncies para mí Lo más bello Y aunque viviera en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aunque viviera una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que quiere quedarte como un sonido Porque viviera en el fondo de mi alma Queыйdo querido en el fondo de mi alma Que aunque viviera en el fondo de mi alma No me ha quedado en el fondo de mi alma Y por mi parte es lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre no renuncies para mí Fue lo más bello Fue el más pequeño